Sin escuelas, sin políticas que incentiven el trabajo, la inclusión, la oportunidad, la salud, la diversidad y los servicios de calidad, no hay desarrollo humano posible en la provincia. Nuestros chicos perdieron 450 días de clases presenciales. El 30% de los chicos no tiene internet. El 50% de la población no tiene agua potable. Tenemos una deuda con la vida humana. Tenemos una deuda con la discapacidad porque hay leyes que no se cumplen. Tenemos además ciudades que no son accesibles. Tenemos barreras para el transporte, barreras en los edificios públicos. Tenemos una deuda con esta problemática, pero fundamentalmente tenemos una deuda para incluir. Tenemos una deuda con los jóvenes. 7 de cada 10 jóvenes se quieren ir de la provincia porque ven la única salida, un aeropuerto o una terminal. No tienen oportunidades. Y es ahí donde debemos generar oportunidades al trabajo. Una verdadera inclusión. Que puedan construir su familia, acceder a un terreno, a la vivienda. Que puedan tener obra social, simplemente la libertad. Pero también tenemos una deuda con la vida. La provincia del Chaco está en el tercer puesto, lamentablemente, de femicidios en el país. 11 chicas han muerto en este año. Algunas de ellas fueron más de 20 veces y no han sido escuchadas. Digo, si esto no nos hace sentir, si esto no nos compromete, ¿qué tipo de sociedad tenemos? A mí me gustaría saber en qué ha destinado, además de esas charlas virtuales, el gobierno provincial, los 6.600 pesos del presupuesto en género que realmente no solamente hay que concientizar, hay que ocuparse, hay que prevenir y hay que contener.